¿Qué tal si nos convertimos en la vida de Dios? ¿Qué tal si nos transformamos no solo en los que sabemos, sino empezar a ver más? Por eso hoy quiero invitarte a que te comprometas a distinguir, a ver lo que no estás viendo. Que ya es como una pregunta, ¿la manera de ser y de mirar que estás teniendo te alcanza para donde quieres ir? ¿No será que tienes que incorporar nuevas distinciones? ¿Y cómo incorporo nuevas distinciones? Empezando a comprometerte con el lugar a donde quieres ir. Probablemente vas a ver cosas que hasta ahora no estás viendo. Uno de los diagnósticos que tenemos con aquellos que ven poco es que ven poco y reaccionan mucho. Transformarte en un observador poderoso es poder ver más que otros. Es poder ver desde tu futuro. Es poder ver desde el lugar hacia donde vas. Es tiempo de empezar a ver más. ¿Sueñas con tener un 2019 exitoso y disfrutar de aquello que tanto has soñado? En Método CC te entrenamos para que lo logres a través de un nuevo punto de partida. Con el diplomado punto de partida sabrás cómo llegar a donde deseas llegar. Podrás diseñar un futuro poderoso. Sabrás cómo enfrentar aquellas circunstancias adversas. Enlace y Método CC ponen este entrenamiento transformativo a un clic de distancia. ¡Hágalo! Este es su momento de tener su mejor año hoy.